mira el secreto de cómo hacer los mejores chicharrones ricos y crocantes hola mis queridos amigos estamos aquí en un nuevo vídeo con el yao cocina rico nuestro invitado especial remberto tordesilla él también es chef buenos días remberto gracias por invitarme excelente vamos a hacer unos chicharrones crocantes una chicharronada previamente lavamos los chicharrones los picamos en cuadritos lo lavamos con buen limón chicharrones preferiblemente de la parte de la costilla del cerdo cierto rembe muy bien así es bueno nada más empecemos este vídeo bueno si gran chicharronada aquí con el compañero remberto tordesilla yair arte haga el yao estamos en un lugar descomplicado muy casual el lugar es lo de menos cuando cocinas con amor mira la magia que se produce con estas chicharrones con esta exquisitud de ricos para dar primero se echan los chicharrones se le aplica la sal adecuada también un tricito de bicarbonato para que vayan quedando crocantes y se colocan a un fuego alto con solamente a esto les aplique unas cuatro o cinco tazas de agua y listo ahí ya llevan en fuego alto aproximadamente media hora oye qué rico vamos a hacer estos chicharrones bien bacano bien elegante cocina con el yao cocina sabroso acérquete por favor enfócame aquí estos chicharrones ya están un poquito secando lo cual indica baja un poco más acércate lo cual indica eso lo cual indica que ya la grasa del chicharrón está haciendo su efecto pero ahora va a ser un toque especial porque vamos a agregarle un poco de aceite para que para que queden más crocantes y mejor coccionados mira cómo será tenemos un invitado especial nuestro amigo él también es chef su nombre es remberto tordesilla y vamos acércate por favor remberto ayúdame vamos a aplicarle más o menos la mitad de este aceite para que para que coccione de mejor manera este cerdo vamos a vertirlo de manera uniforme oye muy bien muy bien muy bien excelente y ahí ten presente el bicarbonato vas a aplicarlo como si fueses a echarle una pizca de sal a dos huevos fritos suscríbete a mi canal comparte con tus amistades dime de qué ciudad me ves para enviarte un saludo y en esta ocasión saludamos a gustavo fernández vadillo desde tuchín córdoba maría trinidad benítez desde bogotá remberto tordesilla cabrera desde montería córdoba estamos sacando estamos sacando esta belleza hoy con este porro sabor costeño sabor sabanero y acérquelo por favor mira esta belleza oye que secreto tan lindo hazlo en casa vamos a emplatar rápidamente mira esta belleza crocanticos ricos a tu paladar que belleza rembe oye rembe como lo ves excelente mi hermano excelente bueno que bueno oye que belleza que chicharronada wow crocanticos ricos a tu paladar como tú lo quieres ahora vamos a echarle la yuca rembe todo con la mano aquí para degustar mira rembe dios mío que belleza ahora el queso el que nunca falla el que nunca falla el que nunca falla que es costeño tu sabes como es el que nunca falla ahí está como la mamá de uno mira rembe el quesito y ahora lo que no puede faltar rembe una calletada de suero oye que rico vamos a ver como la mamá de uno nunca falla eso rembe tu lo has dicho mira rembe mira rembe esta belleza dios mío y ahora rembe una buena limonada una buena limonada rembe eso bien bien fría y es aquí donde se hace la magia de la cocina oye mi amigo remberto tortecilla echame una bailadita con esto que se lo merece sube la música de belleza papá míralo para que te lo goce para que te lo disfrute hazlo en casa y disfruta este manjar de dioses tú puedes cuéntame cómo te quedó a me mi 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 mi